En este vídeo vamos a realizar el unboxing o desempaquetado del equipo Samsung Galaxy A6 Plus o vamos a comenzar hablando del packaging. Recuerden comprobar o verificar la compatibilidad de las bandas de trabajo, sobre todo las de LTE. Acá tiene un código SMA605GN con este número. Van y consultan qué banda soporta, sobre todo si no lo compran en la operadora. Aquí dice el contenido que trae el kit. Ya se los cuento. Les cuento que trae cable USB, auricular, obviamente el teléfono, la documentación, el cargador y la llavecita para abrir la bandejita de la SIM. En la parte de abajo o posterior tenemos acá donde nos informa la capacidad de la memoria de almacenamiento. Este es el modelo que trae 64 GB. Hay otro de 32 GB para almacenamiento 3 GB de RAM. Este tiene 64 GB de almacenamiento, 4 GB de RAM, pantalla infinita. Es una pantalla Super AMOLED de 6 pulgadas, 1080 x 2220 píxel, 18.59 la relación de aspecto, 411 ppi, ya que estamos se los cuento. Full HD+, dos cámaras o la cámara principal trae dos sensores. Uno de 16 megapíxeles con una apertura de F sobre 1.7 y el otro de 5 megapíxeles con una apertura de F sobre 1.9. Tenemos flash en la cámara de adelante, flash en la cámara de atrás. La cámara para selfie o la delantera es de 24 megapíxeles. Vamos a ver cómo funciona eso. Con una apertura de F sobre 1.9. Les dije que ambas cámaras traen flash. Sí. Bueno, ahora vamos a ver. Acá nos dice que el equipo es de metal. 4 GLT, procesador octa. Les cuento, sí. Trae un Qualcomm Snapdragon 450. Es un procesador de 14 nanómetros, 8 núcleos a 1.8 GHz. Bien. Les di un montón de información. Y de paso ya vimos todas las características técnicas principales que trae este equipo. Cámara frontal 24, 64. Ya lo dijimos, lo dijimos, lo dijimos, lo dijimos. Muy bien. Rectángulo completo. Esquinas redondeadas con un 1 que nos lleva aquí. Medio en diagonal. Tamaño de la pantalla de 6 pulgadas. Redondeado. La capacidad disponible de la memoria interna. Puede variar en función del sistema operativo. Viene con sistema operativo Android en su versión 8. Ni 8.1 ni 9. Y con la capa de personalización de Samsung Experience versión 9. Y ahora, lo más importante. Abramos esta caja. Se abre de acá. Vamos a poner esto acá, así. Muy bien. Aquí tenemos el teléfono que viene en este blister y podemos quitar así. Ahí está. Quitamos el blister. Lo dejamos por aquí. Excelente. Aquí tenemos el teléfono. Parte posterior de metal, al igual que los marcos, porque no están separados. Estas deben ser las antenas. Tengo que analizarlo bien. Flash, la doble cámara, 16 más 5. El sensor de huellas digitales. La marca de Samsung. El frente es de cristal, protegido con Gorilla Glass. No sé la versión aún. Acá tenemos la cámara para selfies de 24 megapíxeles. Flash por aquí, flash por aquí. Tenemos a micro USB. Miren, el conector es micro USB. Seguramente 2.0. El micrófono. Mantiene el check para auriculares de 3.5 milímetros. Acá tenemos las bandejitas para la memoria. Micro SD y para la nano SIM. Las teclas de volumen a la izquierda. La tecla encendida a la derecha, junto con el parlante externo. Está a la derecha, pueden verlo aquí. Y en la parte de arriba, nada. En busca del segundo micrófono, dice Qualcomm 4G. Recuerden que las bandejitas se quitan con el pinche. Acá tenemos micro SD, nano SIM. Y acá tenemos... Pero, esta está inhabilitada. Es decir, solo puedo poner la memoria micro SD. Esta no está habilitada, porque no está troquelada. Y esta es la SIM. Está bien, no es modelo dual SIM. Trae la base, pero no puedo poner la tarjeta. Bien. Clarísimo. Se entendió, ¿no? Parlante, sensores... Ahora lo vamos a encender. Dejámoslo por aquí. Vamos a ver qué más trae la caja. Bueno, aquí... Abro... El certificado de garantía. Auriculares. Excelente. Fíjense que son los... Bueno, la herramienta para quitar los... Las bandejitas. Los auriculares estándar. Lo pueden ver ahí. Porque me va a costar quitarlo. A ver si lo puedo hacer. Ahí está. Estas son de las cosas que se desarman y no se arman más. 3.5 milímetros. Y micrófono. Acá. Y este formato. Bien. Lo voy a volver a poner aquí. Ahí está. Muy bien. Lo dejamos por aquí. ¿Qué más tenemos? El cargador. Es un cargador muy bien con la reglamentación. Las patitas a 45 grados. El cable USB. Y... El cable USB que está por aquí. Cable USB. A micro USB. Porque no hay USB tipo C. Volvemos a guardar todo. Auriculares. Papeles. Buenísimo. Buenísimo. Vamos a encender el dispositivo. Foco. Foco. Samsung Galaxy A6. Security by Knox. Powerade by Android. Iniciando Android. Si ven unas líneas que se mueven así un poquito más oscuro. Agradezcanselos a las pantallas Super AMOLED. Ya voy a ver cómo hacer para que no aparezcan. Iniciar. Español. Estados Unidos. Bueno, acá tengo las opciones de accesibilidad y las llamadas de emergencia. Vamos a darle a iniciar. Inserte tarjeta SIM. Después la voy a insertar para hacer las pruebas. Voy a seleccionar una red de Wi-Fi. Ahí está. Siguiente. Acuerdo. Bien. Acepto. 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 Creo que tengo un todo acá. Acepto. Buscando actualizaciones. ¿Cómo verán? Marcos reducidos. Sé que ya lo dije. Formato 1859. Vamos a poner un correo electrónico de Google. Me pregunta si quiero restaurar. No restaurar. Configurar reconocimiento facial. Sí, vamos a configurar el escáner de huellas digitales. Siguiente. Ya sabemos que tiene escáner de huellas digitales. Obviamente está acá atrás. Y desbloqueo facial. Continuar. Pin. No solicitar. Esa pregunta me lo hizo si me solicita el pin al apagar y volver a encender el equipo. Vamos a poner mi dedito. Estrañaba los carteles de Samsung cuando configuramos nuestras huellas digitales. Hacerlo más despacio. Levantar el dedo. Y bueno. Otras instrucciones. Coloque el dedo en el sensor. Creo que estoy poniendo mi dedo en la cámara. A ver ahí. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Muy bien. Continuar. Bueno. Las configuraciones de la pantalla de bloqueo respecto a las notificaciones. Proteja su teléfono. No quiero una copia de seguridad. Ustedes sí háganla. Siguiente. Ahí van. Estos son los comandos que enviamos remotos para que se active su asistente. Recuerden que si tienen cuenta de Samsung, colóquenla si no creen una nueva para poder descargar no solo Fortnite, sino las actualizaciones de las aplicaciones de Samsung. Veo que tiene Bixby, aunque no veo la tecla de Bixby. Con la cuenta de Samsung no solo tienen acceso al backup y restauración, sino también a las actualizaciones de las aplicaciones, no del sistema, que eso viene por OTA. O Smart Switch desde PC, no. No, yo no quiero por ahora, no quiero restaurar nada. Cancelar para atrás. Bueno, prolongar la duración, consejos útiles a funciones, finalizar. Bien, y aquí estamos con la pantalla que tenemos aquí. Sincronizar aplicaciones con Samsung Cloud. Bueno, no voy a usar Smart Switch, voy a cerrar aquí. Vamos a usar datos. Para actualizar las aplicaciones desde la Play Store. Estas son opciones de configuración, los globos de notificaciones, mostrar número, mostrar sin número, mostrar notificaciones. Vamos a poner acá, en pantalla de bloqueo, perfecto. Esta es configuración de notificaciones. Ya se están instalando y actualizando las aplicaciones. Aquí tenemos Bixby. Recuerden que si ingresan Galaxy Apps, desde aquí, bueno, hay que actualizar. Aceptar, sí, actualizar. Una vez que terminan de actualizar todo, vamos a ver de paso en Ajustes, acerca del teléfono. Vamos a ver si hay actualización de software. Samsung Galaxy Apps, 22 actualizaciones disponibles. No hay actualización de software. Acerca del teléfono. Vamos a ver si hay actualización de Android 8, 8 Android, 9 Samsung Experience. Lo que les comentaba, vengan acá, Galaxy Apps, les vamos a mostrar las actualizaciones. Ven. Fíjense que hay de inicio de sesión, de aplicaciones, incluyendo el reproductor, el browser, las aplicaciones de archivo, de correo, de calendario, algo ahí son display. Hay actualizaciones muy importantes. Así que, registren su cuenta de Samsung y actualicen todo. Vamos para atrás. Puedo descargar el Pug, que después lo voy a descargar también. Pero no está disponible Fortnite, seguramente por compatible con este equipo. Aún no es compatible, habrá que esperar. Pero aparentemente es del S7 para arriba, es verdad. No lo probé en el A8. No tengo Fortnite, así que sí tengo Pug. Después lo voy a instalar. Bien, entonces, estoy actualizando las aplicaciones de Samsung. Estoy actualizando las aplicaciones de Play Store. La configuración está completa. El nivel de brillo está bien. Tengo aquí, bueno, algunos órdenes o ajustes de los botones del panel de control. Está Bixby por aquí. A ver si tiene Bixby Voice o solo Bixby. Bixby Home. No puedo activar por vos. O con el High Bixby. No se activa. Sí, tengo el asistente de Google. Ok, Google. Ok, Google. Ok, Google. Me voy a digitar. Perfecto. Muy bien, entonces, ya tenemos Bixby, tenemos el asistente de Google, tenemos las actualizaciones. Y ahora a descargar aplicaciones. Lástima que aún no tengo compatibilidad con Fortnite. Voy a jugar Pug. Va a haber un video de hardware. Tal vez de software. Tal vez de software. Realizaremos un video con el análisis del hardware, rendimiento, pantallas, sensores, conectividad, cámaras y todo el día. Bien, veo que tiene la interfaz vieja de la cámara. Interesante. Bueno, no importa. Ya vamos a ver todo eso también. Entonces, este fue el video número uno de unboxing o desempaquetado. Haremos un segundo video con todo el análisis del hardware. Hasta el próximo video.